¡Pérdate tú! ¡Búscame la maleta, chico! ¡Ayúdame! ¡Júdame, escuché! Papá necesita hablar contigo. ¿No te parece ser algo? ¿Qué cosa? Ya lleva derechito para acá. ¡Aquí está la condenada maleta! ¡Es mi dinero, mi chavo! ¡Júntalo! Señorita Mercedes Machán. Felicitaciones. Gracias, doctor. Tiburcio Pérez, a quien todos conocemos carillosamente como Machuchal. ¡Por fin, por fin! Felicitaciones, Machuchal. Muchas gracias. Señoras y señores, termina así la entrega de diplomas de enfermeros graduados para un grupo de jóvenes estudiantes de este hospital. Y para cerrar este acto, tenemos para ustedes una grata sorpresa. Nuestros dos jóvenes artistas que se han convertido en una esperanza para nuestro país, se van a presentar dentro de un instante ante ustedes. Se trata de Lucecita y Armando. Amor, 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 amor. No sé qué hacer con este corazón, ni con mis sentimientos. Si quieres hacer con este corazón, me siento cautiva de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ves algo? Sí, estoy buscando a Machu-Chan, que se graduó hoy de enfermera. Un momentito, por favor. Esta es la señorita que quería saludarlo. Con permiso. Siento haber llegado a alguien. Lo felicito. Gracias. A mí se me hace que usted no me conoce. Oh, sí. ¿Usted no estuvo conmigo en la escuela? ¿La Mañón Rivera? No, espérese que lo voy a ayudar. ¡Susana! ¿La asociaba? La misma. ¿Cómo está usted? Bueno, no tan bien como usted. A mí me haría todo lo que se tenía faltado. Miren, los amigos míos. El amor es pura razón de la existencia. Cuando llega el amor, cuando llega el amor, cuando llega la dicha y el dolor. ¡No, no, 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 no! El amor es pura razón de la existencia. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Gracias.